Y bien amigos, ya nos encontramos en el evento, el Dub Show 2012, uno de los eventos más esperados del año. Aquí podrán ver todo tipo de unidades totalmente modificadas, desde lo que es la pintura, rines, llantas, suspensión, sonido, audio, video. Para prueba de ello, todo lo que tenemos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Topo, platícanos un poquito. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer los carros como los estás llevando hasta ahora? Pues la verdad, esto ya lo han hecho antes. Lo que yo hice es lo puche más duro, carros más nuevos. Lo han hecho en carros más viejos, pero lo que me traigan yo lo voy a hacer. No tengo miedo a cortar cualquier carro. Hecho Mercedes, Bentleys, Chargers, Challengers. De lo que me caiga lo voy a hacer. Lo que me gusta hacer a mí es hacer el cliente bien feliz con el jale. Es lo único que me importa a mí. Y hacer el carro diferente. Si ya había hecho un Camaro como una manera y le gusta a una persona, yo le aviento diferentes ideas. Para no ser igual que ese, hay que hacerle cositas mejor o diferentes. Eso lo quise hacer porque, pues para que ella tenga algo diferente también, atención. Y pues le metí muchos detalles, los tambores, las luces, todo. Y pues le gustó a mucha gente como venía y pues le seguí viendo hasta que lo acabé así. Todo, todo se acaba, tiene su tiempo. Quién sabe cuánto más va a durar el White Body, pero mientras traigan carros nuevos, que no pueden caber a rines anchos, yo los voy a seguir cortando y haciéndolos diferentes. Pero, quién sabe cuánto va a durar. Pues aquí estamos en Dub Magazine, el show. Aquí estamos con Cs Designs enseñando los carros, compiloteando. Todo bien, todo bien, todo perfecto. Igual que el año pasado, un poco mejor. Me parece que está un poco mejor que el año pasado. Un saludo a Swift Car Club y a Guadalajara, para allá para mis parientes. Y a piloteando. Desde lo que veo, la neta está bien, está chingón. Un chingo de trocas con Rines 30 y la madre, todas las televisiones. Se ve que hay un chingo de cosas nuevas, pero a la vez, hay unas cosas en que se pueden mejorar, la neta. Muchísima gente, muchísimos carros, está todo padre, ya, está bienísimo. Me encuentro con dos hermosas chicas que están representando Moosemobile. Ella es Magda y ella es Priscila. ¿Cómo estás? No, aquí fenomenal, pasándome la súper bien. Los autos están preciosos, espectaculares, totalmente modificados. Tienen que ver los Rines, la pintura, todo está precioso. Ella sí sabe de autos, ¿eh? ¿Y tú Priscila? No, yo no sé. Ella no sabe nada, pero lo que sí me vas a decir, la pregunta es para las dos. ¿Qué prefieren? ¿Un muchacho guapo con un carro feo o un carro muy bonito y el muchacho feo? Interesante. Pues, yo diría que un carro bonito, porque al chico lo puedo hacer que se vea bien, pero al carro está bien difícil. A mí se me hace que sería más fácil arreglar el carro, pero bueno, es la primera chica que me sale con esa respuesta. Todos dicen que carro feo, que porque gustan el de ellos. Ahora tú dime. Yo pienso que no importa el carro, no importa la persona, si yo la amo o la quiero. Ella es amorosa, Priscila. Bueno, muchas gracias. Un saludo que le quiero mandar a la gente que las miren piloteando. Ah, sí, un saludo muy especial. Besos y esperamos que se vengan aquí al Dove Show, porque está buenisísimo. ¿Buenisísimo? Sí, sí, muchos saludos para todos. Estamos acá con Busmobile. Ahí están, vámonos. Y estamos con José Jiménez, que viene desde Houston, Texas, donde hizo 27 horas al llegar aquí a California. Y esa locura, ¿qué onda? ¿Por qué ese yaque tan largo, maestro? El amor de los carros. El amor de armar algo tú mismo y enseñarlo al escenario aquí de los carros. Bueno, a mi opinión, la diferencia es el estilo del carro. Aquí es más cromeado, engrabado, rines de ese otro y allá, allá también hay poco de eso, pero hay más trocas en rines de aluminio, billets. Son diferentes estilos, pero yo creo que poco a poco se va a poner así el estilo de Texas, bueno, si Dios quiere. Aquí estamos en California, desde Houston, Texas, piloteando a toda la raza. No entiendo, no entiendo, todavía no entiendo. Aquí represento, you know, I have a purple Mercedes, three wheeling Benz, está todo bien, todo está tranquilo, no es nada más. Aquí representando Pinoteado TV, ¿eh? Pues nada, aquí compitiendo con todos los carclubs, pasándonosla bien, con todos los carclubs, explicit carclubs, shout out para todos los explicit, y pues ahí está el cien hoy. I think about this dub show this year, man, a lot of heavy hitters and a lot of people came out, it's a good look for everybody, all the clubs came strong, I think it's going to be a good show this year, man. Oh yeah, Pinoteado TV, always on top, number one coverage, all of Orange County, LA, anywhere there's coverage needed, Pinoteado is there. Un evento muy grande para el año, todos miramos para este show desde el principio del año, se llegó el tiempo, está la batalla empezando y a prepararnos para el otro año. Saludos para Piloteando, desde Swift, San Diego. This show is amazing, it's fantastic, I've been waiting all year for it, and it's one of the best shows I've ever been to, ever in my life. I'm from, originally from Antioch, but I live in Miami, LA, Fresno, I live everywhere, because I just travel a lot for my modeling, and I do a lot of shoots in a lot of different places, so, well, this is by far the most amazing show, car show that I've ever been to, I've been to car shows in Vegas, and it's amazing. Y bueno, aquí seguimos con la gente que está visitando el Dub Show, gente de Fresno, ¿cómo están? Aquí estamos al 100, compa. ¿Cuál le parece el show? Está chingón, aquí estamos la más deseada, aquí tenemos la reina, aquí muchos carros chingones, y representando a Nocturnal acá de Fresno. Saludos, amigos. Saludos para todos los de Nocturnal, saludos para los compras de Texas. Piloteando, compa. Piloteando. Saludos. Arriba piloteando, compa, al 100. Esto, piloteando al 100. Platicanos un poquito de tu carro. ¿Qué es tu carro? El Honda Civic, es el 2006 Honda Civic, ha sido un full custom airburge por mi homie Jaime Rimas Rodríguez, de Arizona. Rest in peace a mi homie, he died like 2 o 3 días hace. Just want to come out here, represent for Swift Bar Club, Arizona chapter, represent for his name and his legacy here with the Swivic. And, yeah, man, it's been great, we're having a good time out here. Send some shout-out to the people that are watching right now. Okay. I want to send a shout-out, first of all, to Piloteando for hooking us up, for always taking care of Swift. I want to send a shout-out to LA, to my shops back home, Travis Car, War Car Audio. And I also want to send a huge shout-out to all the Swift AZ homies out there, dog. This one's for you, Gs. The show is really good here. First off, I want to give a shout-out to Piloteando for coming out here and supporting the show, doing the coverage. The show's really good. We've got a lot of top-quality cars out here. This show in LA has always got top-quality cars. I like it. If you don't come to this show, you guys need to get out here and support these people. Lowriders, dubs, donks, it's all out here. It's a really good show. The vibe's really kickback. This is a show that you just can't miss, plain and simple. LA's putting it down with the dub show scene out here. No, pues, it's a lot of fun. A lot of people have come out with a lot of new cars, a lot of fun to see, and it's a lot of fun. I really liked this show. The competition is very strong now. There are a lot of fun cars from all clubs. And that's what's good, that's what's going to be able to see the people. And a lot of people that are piloting. A lot of people that are piloting. Keep it up. Okay, Sergio and Pati from Street Car Club. Platícanos, ¿dónde está tu carro? Ahorita estoy trabajando en él. No la pude traer al dub show, pero para el otro año estará listo. Al otro año, o sea que todos los ahorros que tienen en este año se lo van a gastar para que esté el próximo año aquí, ¿verdad? Tú como esposa. Sí. ¿Tú le estás dando permiso de que gaste tanto dinero en el carro? ¿Por qué no? Es un hobby. Wow, ¿qué opinas de tu esposa que te está apoyando? Porque muchos de los que nos están viendo van a estar diciendo, hey, a mí no me dan permiso de hacer eso. No, pues, suerte, pues. Tengo suerte, pues, de que a mí sí me dejan a los demás, ¿no? Ok, ok. Él está muy agradecido con su esposa. Dale un besito a ella aquí en cámara para que vean que sí es cierto. ¡Ay, papelón! Eso es. Está haciendo piloteando. Jerry, ¿cómo ves el show? Está suave, la verdad que hay muchos carros, vinieron de todas partes de Estados Unidos y se va a poner bien bueno, la verdad. Me gustó. ¿Qué es lo más que te ha llamado la atención? Ah, la verdad, no es muy por nada, pero los de Nocturno se pusieron las pilas este año. Le dieron duro. Especialmente el Zacatecas, qué bárbaro. Manda un saludo a la gente que te está viendo. Saludos a toda mi gente de Facebook, ya saben, y aquí el compa Javier, piloteando a los camaradas y a los groupies. Órale. Órale. A Luis en la cámara, a Fernando, fotógrafo, y otros más que andan ahí adentro. Ahí seguimos. Chingón aquí para Los Ángeles. Venimos desde Beckinsville representando a Explicit. Aquí apoyando al camarada y piloteando. Siempre al cien en todos los car clubs, todos los shows. Siempre tomando sus votos bien chingonas. Gracias. Puro para adelante. Puro Explicit. Beckinsville Chapter. Están todos los carros muy buenos. Todos los carros si me han gustado por lo que he visto ahorita. Y pues bien bueno siempre con piloteando. Se pone bueno. Esto si se ha puesto bueno porque hay carros nuevos que no se han visto en un tiempo. Entonces cualquiera puede ganar ahorita. Pues está muy bien ahora. Ahorita son todos los car clubs, los más principales. Aquí están pequeños y grandes car clubs. Ahorita el show es uno de los mejores que he visto la verdad. Bien organizado todo como siempre. ¿Cómo dice la competencia? La competencia como siempre. El dub show es uno de los más difíciles donde ganas o el que gana es porque de verdad es uno de los mejores. Lo mejor. Muchos carros nuevos que trajeron de diferentes car clubs. Especialmente Nocturnal ahorita está pesado la neta. Los carros que sacaron, my respect. Están pesados. O sea por eso hay que tratar de agarrar sponsors cuando se pueda porque es mucho dinero que se mete a los carros. Hay gente que de veras puede meterle feria a los carros pero no deberían de meterle dinero si no tienen porque luego andan empeñando hasta el pinche título. La mera neta. Yo conozco varios que esto hacen la verdad. Un saludo a toda la gente que vino al dub show y a todos los que ven piloteando la TV. Saludos a todos. Para mi gusto una de las mejores unidades en este dub show. Señor Zacatecas ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. Estoy bien. Muchas gracias. Platícanos un poquito ¿Qué tanto le hiciste a esta troca? Bueno esta troca se transformó totalmente de un color hace diez meses a lo que están viendo ahorita. Le volvimos a modificar la parte exterior de atrás, nuevos rines, nueva pintura, nuevo upholstery. Totalmente nueva. Algo que no se había visto en el dub show mucho. Le trajimos el low rider style de la dub. ¿Por qué tanta pasión en los carros? Bueno es un deporte que me ha gustado mucho y como soy el mejor car club que hay en Nocturnal nos vamos hasta el fin. ¿Cómo ves tú la competencia ahora aquí? La competencia está muy dura. La veo más dura se me hace que con mi propio car club. Pero no, los demás car club están muy buenos carros. Pero como les digo estamos llegando al nivel de los low riders ya. Mándale un saludo a la gente que se está viendo otra vez de piloteando. Un saludo para toda la gente de piloteando número uno. Aquí nos vemos en el próximo show. Ah bueno, estás en piloteando. Sólo vamos. Nos vemos en el próximo show. Gracias.